Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tus manos sin miedo a ese mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recusarme, mirarte, honrarte mi vida, regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu cruce, renovarme y seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Y hoy Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que sé cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, tu pecho de gozarme Mirarte, besarte, viviré, regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, viviré, para orarte En tu cruce, amarte, seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Voy a encontrarte, tu pecho de gozarme Mirarte, besarte, viviré, regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, viviré, para orarte En tu cruce, amarte, seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Oh, 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 oh 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 Oh, oh ¡Bravo! 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 Sí, profe Aleja, ¿y cómo dice? Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Que es Cristo que va a venir El salmo se empieza con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Que es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Que es Cristo que va a venir Que es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Que alabarán Que es Cristo que va a venir Que es Cristo que va a venir Que es Cristo que va a venir Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo ¡Bravo! 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 ¡Eso es! ¡Laurita! ¿Qué más han pedido por ahí? Bueno, nuestros amigos de Generación Pentecostal Están súper activos Pidiendo muchas canciones Y han pedido dos súper especiales La primera de ellas es Jacob, luchó con el ángel Y la otra canción que pidieron fue Gozo, gozo, yo quería Así que vamos a complacerlos Claro que sí, vamos